Te entrego mi pasado, las luchas de ayer Te entrego mi esperanza, lo que me impide serte fiel Te entrego mis ilusiones, los innumerables dones Te entrego los bienes, los muchos favores Que muestran la dulzura de tu nombre Te entrego mi vida, mis heridas y mis agonías Todo aquello que agota y disipa la ilusión De consagrarme todo a ti Señor Te entrego mis sueños, los anhelos y el firme deseo De que así como este pan y vino se transformará Conviertas todo mi ser en un nuevo amanecer Donde tu gracia ilumine mi andar Conviertas todo mi ser en un nuevo amanecer